hola qué tal mis amigos cómo están el día de hoy empezamos acá con el nelson quino ya como el pero más recortadito verdad y estamos acá que se nos inundó la aldea la verdad de que es un problema bien este es el problema que tenemos se llena y se llena todo aquí mira acá yo voy en el carro hoy es día de escuela yo voy a traer a los niños a la escuela se me hizo un poquito tarde porque cargue madera llevo madera acá para la casa de ellos de hablo de uña estela verdad entonces voy a pasar pero a alguien se le apagó la moto y aquí viene el team con sus hermanos esta onda vos si ahí está así pero ahí tenés cuidado con sus hermanos bueno entonces ahí está para los que preguntaban que el team ya había comprado motos no o sea acá los integrantes utilizan mis motos cuando ellos no están entonces hay que hay que como prestarlas no para eso están entonces no tiene transporte a veces lo utiliza es también pero no pasa tan seguido les decía que voy un poquito tarde que 10 minutos tarde porque cargue tablas pero vamos a ver que logramos estamos aquí en casa de vanessa miren la verdad el cambio es impresionante acá como la nena pues va bien cambiadita hoy y hoy hay una gran sorpresa para todos ellos todos los niños en el caso de cleverson y vanessa y vanessa con un bolso con un bolso pero hoy regresarán con el bolso pero con otra cosa más anda bien bonito el cleverson hola cleverson cómo estás 8 no me vas a bajar las tablas por favor entonces si es que vine tarde amigos porque cargue tablas y no quise madrugar a hacer madrugar a los chicos que lo cargue yo solito entonces y los corte todavía con una sierra entonces me tomó un poquito de tiempo y de paso pues mostrarles aquí la casa abril ahí ahí está todas las tablas hay que echarlas para para allá bueno entonces como no 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 te vas a ensuciar sí sí que lo que lo saca el punto como va a estar palo bueno entonces me da mucha alegría mostrar esta hermosa casa también que se está construyendo miren la verdad que voy a hacer un vídeo específicamente hablando de esto porque ahorita si en su absoluto ya nos quedamos sin fondo verdad pero ya al menos hay un gran avance comenten ahí si es un gran avance a mí me emociona ver esto con sus dos ventanas calidad está quedando esta casa miren vean amigos calidad entonces muy pronto ya después de falta otro poquito de bloc pero miren todo lo que tenemos ya no hay ajá entonces gracias a un sabino al bañil también que he estado construyendo esta casa miren a la redonda ya está todo completo acá está bien falta un poquito más todavía pero ahí la llevamos poco a poco poco a poquito y el baño grande este baño miren qué emoción ver esto bueno entonces vamos a ir acá con poncho que hoy si lo encontramos verdad don sabino parece hermano él usted bueno ya van avanzando les corté las tablas que no cabían en mi carro ajá pero creo que si alcanza traje lo de cinco tablas bueno pues si les decía que encontramos aquí al poncho y a sus hermanos entonces ha sido un poquito complicado hallarlo poncho ya no te hallas vos ya no como mirar la casa está grande no sí a que si está bonito el estilo va ah bueno cuando la pusiste en youtube que mira bien bonita o si en teoría así va a quedar ajá sí o sea todas estas casas están diseñadas o sea tenemos los planos y todo ajá entonces eh está bonita a mí me gusta el estilo fíjate vos ajá bueno entonces aquí están los niños eh hola hola sí ah la nena también bueno creo que la motosierra no nos va a dejar hablar ¿verdad? sí entonces vamos a seguir allá entonces qué opinas vos de los estudios de tus hermanos poncho está bueno está bueno ahí aprender de ah pero yo siempre lo sigo aquí y con la tensión si fue ajá sí bueno está bien entonces nos vamos nena porque aquí no va a dejar hablar la motosierra bueno pues entonces allá pues no se pudo grabar del completamente sí porque había mucha bulla ahorita voy de camino acá con mis ahijados acá están vanessa que me ha impresionado mucho el cambio de doña estela y vanessa cleverson por supuesto sinceramente cuando llegué o sea casi todas las veces que he llegado ya están cambiando o a punto de terminar de cambiarse ¿verdad? es cierto pues a veces llego un poquito tarde porque a veces se me junta un poquito de tráfico en jabalí no es como el tráfico de de las ciudades que el tráfico de las ciudades son son carros motos y trailers acá no sabían que en jabalí hay un tráfico que afecta bastante y es el tráfico de ganado como acá son parcelas como salgo una mañana hay un montón de vacas caminando por las calles ubicándolos en otro lado pues entonces uno tiene que esperar a que pasen todas esas vacas para poder pasar entonces por eso es que llego tarde y más lo que las tablas total de que yo así madrugué mucho madrugué pero acá estamos al pie del cañón para llevar a estos niños y tomando en cuenta también porque hay muchos comentarios que son a mejoría de uno que al Cleverson lo llevaba aquí adelante y los hospitales dicen no es que no los debe llevar por seguridad pues analizándolos desde el punto de vista de ellos están en toda su razón porque llevar un niño acá adelante en un momento de un choque pues puede ser que sea bastante afectado no es lo mismo que hay hasta allá atrás y con sus respectivos cinturones allá está el Cleverson ¿si o no Cleverson? sí ¿les gusta venir a la escuela? sí ¿ya comieron? no solo tomaron café ¿solo tomaron café con pan? sí, pan ¿no desayunaron? no ¿por qué? no había nada que comer ¿no había nada que comer? no bueno vamos a ver que compramos rápido pues pues mis amigos ya estamos acá en la escuela ¿verdad? acá nos llevamos la sorpresa que hay más niños entonces esto va marchando bien porque más niños se quieren sumar a esta hermosa escuela y hoy pues vieron un poquito la casa de doña Estela ya está Cleverson y Vanessa pero nos llevamos la sorpresa que Cleverson perdió o no trajo los cuadernos él indica que Vanessa no le gusta traerse lo de Cleverson ¿verdad? entonces lo dejó pero en ningún momento me informaron ¿verdad? pero acá le vamos a prestar otros y ya la otra vez pues ya van a venir con sus mochilas que van a ser los primeros en recibir sus mochilas ¿verdad? van a ver niños que acá tal vez no van a tener sus mochilas pero primeramente ellos las vamos a comprar más despuesito entonces Caliaver acá la unión de los niños vino Juan también puchica Juan Caliaver sí bueno entonces Neymar o Ney hoy sí hoy sí ya tenés otro compañero para jugar Ney ¿eh? sí oh y el niño ¿vos quién sos? ¿cómo te llamas? Dennis Dennis ¿quién te trajo? ¿Tin? ¿Tin? ¿Hijo de quién es? ¿Hijo de quién es? De don Ricardo es el hermano de Nelson ¿Quién es Nelson? El que se quebró la mano con los que vieron sin tina los que vieron sin tina no, no, no los conozco sí se cajeron los videos oh está bien que los mandaron ¿y quiénes más vinieron? vino ah Juan ya Juan ya lo conoce la gente ya Juan es famoso la hermanita de él ¿y dónde está? ah está poniendo tableras ah está bien pues puchica calidad va es que dicen que como que les cuesta leer todo eso ah sí pues sí bueno entonces así estamos ¿vos Juan ya sabes leer ya? ya ya puchica vos vas a repasar venido más que todo puchica Juan Luis Daniel Cuto bueno ¿sos Cuto pues? no ¿por qué no Cuto dice ahí pues? Puerto Cuto pensé que eras Alejandro Cuto jajaja jajaja hoy vino la Dayana ah Dayana tú ya sabes escribir también ¿verdad? hay palabra un espacio ahí está ¿eh? a ver esta niña a ver qué nombre es ¿ah? ¿sabes descubrir en carta? así ¿quién niña es? es la Sonia creo que se llama ah la Sonia mamá me ama ah en carta puchica parece doctora igual también puchica en carta también paz humana o sea que todos los patojos están empezando a leer ya ya están enseñando el profe a el programa de la mano escribiendo letra en carta también oh está bien pues entonces aquí está la otra hermana de Tim ¿ya no te cuesta nena? no ¿cuál es esa? pape pipo pu ah está bien y aquí está el niño Jonathan los dos Jonathan están aquí los dos Jonathan oh puchica hoy está en un rodeado aquí al profesor esperando turno ¿verdad? sí bueno dame la tela bueno entonces mis amigos creo que vamos a despedirnos de este video nos vemos en una próxima